Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio para hablar de diferentes temáticas que tienen que ver con salud, que tienen que ver con educación, y en esta oportunidad estoy muy contenta y los recibo con una sonrisa, porque vamos a hablar de Operación Sonrisa. Sí, vamos a hablar de este tema que tiene que ver con ayuda, solidaridad, para devolverle la sonrisa a los niños. Pilar Hidalgo con nosotros, directora de la Fundación Unifrance. Hola, querida Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Priscila, buenas tardes a todos, un abrazo grande, espero que están empezando la tarde con toda la energía, y bueno, con esta buena noticia que nos hace bien a todos, ¿no? El poder restituir la sonrisa a muchos niños que realmente la necesitan, así que muy felices de la cobertura y del espacio que nos das para poder invitar a toda la población a este. Gracias, querida Pilar. Bueno, está con nosotros también Álvaro Ibáñez, director de la carrera de Odontología de la Unifrance, El Alto. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido, qué gusto tenerte también acá en este espacio. Hola, Priscila, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la cobertura y nada, encantado de poder compartir un poquito lo que vamos a hacer este sábado. Y atención, por favor, porque ustedes tienen que conocer todos los detalles, pero quiero arrancar por el principio y arranco con Pilar para que nos explique un poquito qué es Operación Sonrisa, en qué consiste esta iniciativa. Bueno, Operación Sonrisa es un programa que ya lleva a cabo 24 años en Bolivia. Es la integración de toda la parte técnica a través de un grupo de médicos, no solamente locales, sino internacionales. Es la intención de poder devolver la sonrisa a varios niños que la han perdido por esta condición que es la fisura del labio y el paladar enlido. Y que en realidad ha convocado a muchos, no solamente voluntarios, sino también empresas, a trabajar por esta causa. Y que a nosotros como Fundación Unifrance y como la parte médica a través de nuestras carreras de odontología y todo el personal médico, nos ha logrado conmover. Nos hemos vuelto la casa de Operación Sonrisa, nos hemos vuelto un eje neurálgico para poder decirles a todos los pacientes de La Paz, del Alto, de los Yungas, de Oruro, que vienen a hacerse el diagnóstico previo, que sí podemos ayudarlos, que estamos dispuestos a ponerles el hombro y que esta preselección nos va a permitir decirles el sí definitivo para la primera posiblemente de varias cirugías en un proceso de restablecimiento de toda la parte médica que se requiere para este tipo de necesidad que tienen los niños, ¿no? Es definitivamente importante, pero ya hablemos de la parte odontológica, por favor, de la especialidad, para que la gente empiece a comprender de qué trata. ¿Qué es el labio fisurado y el paladar hendido, por favor, Álvaro? Cuéntanos. Bien, el labio fisurado y el paladar hendido es una malformación que se da durante la etapa del desarrollo, ¿no? Cuando el nuevo ser está en el vientre de la mamá, ha sufrido un detenimiento en el crecimiento celular, entonces no ha habido el cierre oportuno del labio ni del paladar y se queda abierto, ¿no? Es por eso que se produce el labio fisurado y el paladar hendido. Quisiera aclarar que está mal dicho paladar o labio leporino. Eso no se tiene que decir. ¿Por qué? Nosotros lo llamamos como labio fisurado y paladar hendido. ¿Por qué la diferencia? ¿Perdón? ¿Entre el labio fisurado y labio leporino? Sí, ¿por qué? ¿Por qué no se puede decir eso? ¿Cuál es la diferencia o no es correcto? Porque al decir labio leporino estamos diciendo labio de liebre, ¿no? Labio de conelco. Entonces es un poco peyorativo. Básicamente por ese sentido, ¿no? Para evitar algún tipo de malestar o algún tipo de discriminación o bullying que puedan sufrir los pacientes. Totalmente. Me parece excelente esta aclaración porque usualmente y comúnmente se lo habla y se lo dice de esa forma. Es más, profesionales te explican de esa manera y por lo que nos está diciendo Álvaro, y tiene toda la razón. No es correcto. Bueno, estas son las características y es importante que la gente sepa que esto tiene una solución, Álvaro. Sí, es así. Y si lo podemos tratar de manera oportuna, podemos hacer el cierre de manera quirúrgica mediante todo el equipo que forma parte de Operación Sonrisas para poder devolver la calidad de vida a los pacientes, ¿no? Mientras más temprano podamos resolver la parte quirúrgica para lograr el cierre que es paulatino y es poco a poco en mejor calidad de vida, ya que una patología de estas características puede incidir en la alimentación del paciente que ha sido recién nacido, ¿no? No puede alimentarse de manera adecuada, bueno, a medida que vaya creciendo va a tener problemas de fonación, no va a poder hablar, va a tener problemas en cuanto al medio en el cual se desenvuelve. Entonces, mientras más temprano podamos resolver este problema, que se puede resolver mucho mejor para la población. ¿Cuál es la edad óptima? Mira, en Operación Sonrisa se trabaja con los seis meses. A partir de los seis meses es donde se empiezan las operaciones quirúrgicas y, bueno, esta campaña no limita, ¿no? A partir de los seis meses en adelante andan pacientes de tal vez 18 años, 25 años, entonces no limita un grupo etario en cuanto a edades. Ceci, hablemos, por favor, perdón, Pilar. Pilar, hablemos un poquito de los especialistas, los profesionales que van a formar parte de la campaña, porque se van a seleccionar los pacientes. Exacto. Esta jornada va a tener un protocolo muy especial, se hace el control de prensu y talla a los niños que van llegando, se hace una valoración del laboratorio a través de un hemograma completo y todos los requisitos que necesitan tener los profesionales al momento de evaluar. Y después tendremos tanto a los anestesiólogos como a los cirujanos plásticos, quienes se evaluarán caso por caso para ver la factibilidad y el proceso de cada niño. Se abren los expedientes de cada niño y se va viendo la evolución gradual que deberían tener. Entonces, esta jornada es muy especial, convoca a profesionales del área, pero además nos hemos dado una misión muy especial con la carrera de odontología de UNIFRANCE, pues es abrir los sillones no solamente para atender a los niños, sino a las familias que requieren esta atención y realmente es muy poderoso. El año pasado recuerdo muy bien que llegó un joven de un área rural, el papá era un pastor y realmente necesitaba la cirugía, ya lo hemos operado y me conmueve mucho este caso porque el papá prácticamente no hablaba bien el español y el niño, bueno no niño, este adolescente había sido prácticamente anclado en su comunidad y creo que ese es el mensaje más poderoso de Operación Sonrisa, cómo restituimos desde el corazón de la ciudad hasta un área rural ese propósito maravilloso que nos hemos propuesto de sanar. Qué linda historia, Pilar, de verdad. Esas historias son las que te marcan a lo largo de cualquier campaña, que se muestran como ejemplo y que te sacan una sonrisa porque es el cambio de la vida de una persona. Es una, dirían, sí, pero es el cambio de esta persona, de su comunidad, de su familia, o sea, tiene un impacto en muchas personas, así que el trabajo que hacen es maravilloso. ¿Qué características tendrá la selección de los pacientes, Álvaro, por favor? Bien, bueno, como te habíamos mencionado, primero la edad, ¿no? A partir de los seis meses en adelante pueden ser los pacientes, pueden venir a la clínica odontológica de Winfran, Celalto, para hacer la reselección. Básicamente no tiene ninguna característica, solamente que tenga la patología y que cumpla los seis meses de vida. A partir de eso se hacen la valoración, acá en cuanto al peso de talla, se ven los análisis del laboratorio. ¿Esto para qué? Para que tengamos, para que los pacientes no los enviemos en vano, ¿no? Para que tengamos ya las condiciones necesarias para que puedan ir hasta Santa Cruz para la operación. Bueno, si es que el caso de los laboratorios o de los análisis acá no pudieran darse, los pacientes tienen una nueva fecha de aquí a la siguiente gestión, en el siguiente semestre, se va a volver a realizar la misma campaña, entonces podemos determinar que pacientes que no han sido aptos en esta primera oportunidad puedan ir a la siguiente. Así hemos ido trabajando durante estas tres, cuatro gestiones que estamos con Operación Sonrisas en el Alto. Pilar, por favor, después de la preselección, ¿qué sucede? ¿Y cuántas personas podrían ser beneficiadas en esta preselección? En esta preselección, a nivel nacional, son 65 las personas que van a ser operadas, van a recibir la atención quirúrgica. Y bueno, es muy importante el aporte que se hace, porque como dijo Álvaro, son varias elecciones. Después viene la de agosto, octubre, que es una más grande, que vienen profesionales de distintos lugares del mundo, y bueno, donde es un espacio de aprendizaje también, porque todas las cirugías de estas eminencias en el área médica son transmitidas a través de instrumentos digitales que nos permiten fortalecer el proceso de aprendizaje, no solamente Bolivia, sino a nivel internacional. Y creo que lo verdaderamente es importante, lo que realmente creo que debería quedar hoy, es que si tú conoces a alguien que tiene el paladar hendido, el labio pisurado, y quieres llevarlo este sábado, estamos esperándolos con los brazos abiertos. Yo quiero comentarles que voy a ir con una mamá, mamá de tres niñas, la última es un bebé, prácticamente que ha cumplido los seis meses, ya hemos quedado, en qué teleférico nos vamos a encontrar, vamos a subir juntas, es una mamá que hemos podido ayudar en la primera instancia con ayuda pediátrica a través de la clínica Unifrance, y hemos podido además darle y otorgarle las mamaderas, que son unas mamaderas especiales, así que bueno, ahora la llevamos y la vamos a evaluar, entonces la convocatoria es para todos. Si conoces a alguien y puedes ayudar, el otro día escuché algo muy lindo, dice que cuando tú iluminas el camino de alguien, iluminas tu propio camino. Entonces ese es el mensaje para ustedes, con todo cariño, para todos los que nos están escuchando, y para ti Priscila, por el aporte. Y esa sonrisa es la que tiene que iluminar definitivamente, la sonrisa de las personas especializadas, profesionales, administrativas, voluntarias que van a trabajar en esta preselección, y los beneficiarios que van a tener un cambio de vida. Atención con los números de contacto, por favor, el 763-42007, el 790-36056 o el 760-06584. Esos son los números de contacto para mayor información, por favor. ¿Cuándo y dónde, Ceci o Pilar, por favor? ¿Cuándo y dónde este sábado 13? Los esperamos en UNIFRAN desde las 8 de la mañana, para que estemos ahí recibiendo a los pacientes, conociéndonos, jugando, y con toda la hospitalidad de odontología, de la carrera de odontología, y Álvaro está preparando algo muy especial para este día, los voluntarios de distintos lugares, de distintas empresas que también van a asistir, y nada, que el corazón este sábado 13 esté dedicado a estos niños, que realmente yo sé que sus papás y ellos han posiblemente elevado una oración para que esto suceda, así que vamos a materializar este pedido muy especial, este sábado 13 en UNIFRANZ El Alto. Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro Ibañez, director de la carrera de odontología de la UNIFRANZ El Alto. Álvaro, gracias. Mucho trabajo para el sábado y una gran sonrisa, por favor. Sí, gracias, Isila. Bueno, recalcar tal vez la información que esta campaña es totalmente gratuita, ¿no? Se hace cargo desde la conducción, desde el transporte de acá de la Ciudad de La Paz hasta Santa Cruz, la estadía, la alimentación, la parte quirúrgica y el retorno nuevamente, entonces no tiene ningún costo. Esta campaña está destinada, tal vez somos el centro referente para toda la región del altiplano, si podemos decirlo, pueden venir gente de La Paz, de la zona urbana, de la zona rural. En la anterior campaña vinieron desde Oruro, entonces puede venir la población que así lo necesite, que así lo requiera. Y bueno, para terminar, Priscila, nosotros en la clínica odontológica de acá de UNIFRANZ, tenemos unos biberones que son especiales para pacientes recién nacidos que tengan estas características, pueden apersonarse para que nosotros les obsequiemos estos biberones y, bueno, que tenemos un poco de mejor calidad de vida a partir de una buena nutrición, ¿no? Gracias, Priscila, por el espacio. Gracias, Álvaro. Pilar Hidalgo, directora de la Fundación de UNIFRANZ, también con nosotros. Pilar, gracias por la entrega, gracias por el trabajo que están haciendo y por compartir esas experiencias que nos muestran que podemos ser una mejor sociedad si nos ayudamos unos a los otros. Gracias, Pilar. A ustedes, Priscila, por esta voz amplificada del corazón y nada, seguir sirviendo, yo creo que una vocación de servicio es la que va a mejorar la calidad de los profesionales, una verdadera vocación y la verdadera conexión con lo que necesitamos, que es ética, trabajo duro, con sentido, pero siempre, siempre valorado, apreciado y premiado. Totalmente. Gracias, querida Pilar, por haber estado con nosotros. Así cerramos este espacio, amigos, con una gran sonrisa. Operación Sonrisa, este sábado, 13 de abril, ya lo saben, en UNIFRANZ, El Alto.